El Astro, el Astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42.12 Super Astro Sol para este sábado 2 de abril. Supervisa nuestro sorteo. Delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo Zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos, su número 0861. Y el signo es Pisces. Verifiquemos ganadores de Super Astro Sol. 0861, Pisces. 0861, signo Pisces de legado. ¿Es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.